Como muestra de nuestro agradecimiento por toda la enseñanza que nos ha brindado generación tras generación es un verdadero orgullo que usted haya representado el Estado de Sonora a nivel nacional. Gracias licenciado Bernardo Herrera Moreno, Presidente Municipal, profesor Roberto Loya Lara, director de Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Romero, Presidente de la Liga Cananea Sonora, a 7 de abril de 2017. ¡Fuerte el aplauso al profesor Alberto Hernández Hernández! En estos momentos se hace un merecido reconocimiento al profesor Reyna. Ayuntamiento de Cananea, Instituto Municipal del Deporte, Liga Municipal del Básquetbol, se concluye en el honor del presente reconocimiento a José Ramón Pierrín Armayo por su destacada trayectoria en el deporte, poniendo siempre muy en alto el nombre de Cananea, que es el profil. Les deseamos Fernando Herrera Moreno, Presidente Municipal, Roberto Loya Lara, Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Romero, Presidente de la Liga Municipal del Básquetbol, Cananea Sonora, a 7 de abril de 2017. ¡Fuerte el aplauso a Cristina Armayo! ¡Fuerte el aplauso a Cristina Armayo! ¡Fuerte el aplauso a Cristina Armayo! ¡Muy buenas noches! ¡vengan todos ustedes! ¡público, jugadores! sean bienvenidos a este general, a esta ciudad de Caranea, les da la más cordial de las bienvenidas al hombre de la presidenta municipal, el ciudadano Fernando Herrera Moreno, les damos la bienvenida a este torneo estatal de primera fuerza, un reconocimiento especial a los maestros homenajeados que en verdad se lo merecen y han puesto en alto nombre de Caranea, en su trayectoria, muchas felicidades maestros, felicidades y es un honor tenernos aquí presentes en esta inauguración de este torneo estatal de primera fuerza, bien, siendo las 7 de la tarde con 45 minutos, declaramos formalmente inaugurado este torneo estatal de primera fuerza y que dan el mejor fuerza, es el gran placer. Compañeros deportistas, protestan hacer cumplir las reglas que rigen este deporte, si así lo hicieren, que el deporte los prese, si no, de lo contrario, los demanden, gracias. En este momento está el gran maestro, el gran maestro del básquetbol, lo mejor, el grande covid-demonto, sebrato, goatzen, gracias. Si vos en las intervenirásursicand te Shitอนas, ahí está, aquí está quandến en Armaio, manos contigo. Venga, sonido, vamos a ver. Muchas gracias. Amables aficionados, señoras y señores, los invitamos muy cordialmente para que asistan. Bienvenida, viernes, sábado y domingo a este campeonato estatal de basquetbol de primera fuerza. Muy buenas noches, el juego inaugural Canarea contra Agua Prieta. Muchas gracias. Buenas noches.